O nos unimos como equipo, o nos derrumbamos. Paso a paso, jugada a jugada, hasta terminar. Estamos en el infierno, caballeros. Créanme. Y ahí podemos quedarnos, dejar que nos hagan pedazos, o pelear para volver a la luz. Y salir del infierno. Un paso a la vez. Es cierto. No puedo hacerlo por ustedes. Estoy viejo. Observo a mi alrededor tantos rostros jóvenes, y pienso que tomé todas las decisiones equivocadas que puede tomar un hombre maduro. He dilapidado todo mi dinero. Pueden creerlo o no. He ahuyentado a todo el que me ha querido. Y ahora, ya ni siquiera resisto ver mi rostro en el espejo. La vida, cuando uno envejece, nos va quitando cosas. Y eso, eso es parte de la vida. Pero, nos percatamos cuando empezamos a perder cosas. Descubrimos que la vida es un juego de pulgadas, como el fútbol. Porque en cualquier juego, la vida o el fútbol, el margen de error es tan pequeño, que media pulgada tarde o media pulgada antes, y no lo lograrán. Medio segundo muy lento o muy rápido, y no lo atraparán. Las pulgadas necesarias están siempre a nuestro alrededor. Yo lo creo. Sí, es cierto. Están en cada oportunidad, cada minuto, cada segundo. Sí. En este equipo, peleamos por esa distancia. Sí, claro. En este equipo, hacemos de nosotros mismos y a los que nos rodean, pedazos por esa distancia. Claro que sí. Llegamos arrastrándonos por esa distancia. Sí, sí, sí. Porque sabemos que cuando sumemos todas esas pulgadas, eso nos va a marcar la diferencia entre ganar y perder. Sí, 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 sí. Entre estar vivos o muertos. Sí, sí. Y les diré que en toda pelea, es el sujeto dispuesto a morir el que ganará esa pulgada. Sí, es cierto. Y yo sé que si quiero seguir triunfando, es porque estoy dispuesto a pelear y morir por esa pulgada. Sí, claro. Sí, es cierto. Porque el significado de la vida son seis pulgadas en frente de nuestro rostro. Yo no puedo obligarlos. Claro. Tienen que ver al que está a su lado, mirarlo a los ojos, y creo que van a ver a un sujeto con el que avanzarán esa pulgada. Sí, es cierto. Van a ver a un sujeto dispuesto a sacrificarse por este equipo, porque él sabe que cuando sea necesario, ustedes harán lo mismo por él. Sí. Claro que lo van a hacer. Eso es un equipo, caballeros. Sí, señor. Y o nos unimos ahora como equipo, o moriremos como individuos. Eso es el fútbol, chicos. Es el secreto. Ahora. Así es. ¿Qué es lo que harán? ¡Gamaremos! ¡Apañados! ¡Dile! 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 ¡Dile!